Atención a esto que ocurrió en la compañía Toledo Cañada de la ciudad de Capiatá. Delincuentes que estaban queriendo ingresar a una vivienda y justo en ese momento llegó el dueño de casa. Reaccionó inmediatamente porque al percatarse obviamente estos delincuentes de que el dueño estaba llegando también a la casa, decidieron huir a bordo de ese vehículo que están observando. El hombre, el propietario de la casa, al sorprenderlos decidió perseguirlos. En un determinado punto terminan vistiendo contra el vehículo en el que estaban huyendo estos delincuentes. Maniobra que hizo que estas personas perdieran el control del vehículo y descendieran del mismo para huir hacia una zona boscosa. Chocaron primero contra un poste del alumbrado público, dice el relato. Los maleantes allí bajan del vehículo, abandonan obviamente este automóvil y escapan, como les contaba, hacia una zona boscosa. En cuanto a este vehículo que estaban utilizando los delincuentes, la policía todavía no tiene determinado si es que se trata de un vehículo robado. Pero ya han iniciado la investigación a la par que buscan a estos hombres que se dieron a la fuga. Escuchemos lo que explicaba el comisario César Paiva. En el interior de su residencia estaban personas extrañas. Exactamente tres personas estaban intentando abrir la puerta principal de su domicilio. Estas personas, al verse sorprendido por el propietario de la vivienda, abordaron rápidamente un vehículo, el cual estaba estacionado frente a su domicilio. Se dieron a una precipitada fuga, siendo perseguidos por la víctima a bordo de su vehículo. Esta persona salió sobre la calle Felipe Toledo, dirigiéndose hacia la ciudad de J. Augusto Saldívar. En ese trayecto se cruzó con agentes del grupo LICE que estaban realizando una patrulla por la zona. Dieron aviso a estos personales y los mismos también emprendieron la persecución, siguiendo al vehículo. Y ya en la zona límite con la comisaría 20, estas personas se vieron obligados a abandonar el vehículo y se dieron a la fuga.